La fotografía. Doctor Andrés Quintero pregunta si necesita reformarse la formación de recursos humanos para mejorar las condiciones de trabajo. Definitivamente es muy importante. La clave en ese triángulo para sobre todo resolver las discrepancias entre la oferta de recursos humanos y las necesidades pasa por una reformulación. Hay también un desequilibrio entre la oferta de recursos humanos y la demanda. Y esos desequilibrios cuando se vuelven dramáticos es cuando, por ejemplo, como ha sido el caso en México y en otros países, cuando en el mismo país tienes comunidades sin médicos y en el mismo país tienes médicos sin trabajo. Eso es un desequilibrio muy serio. Entonces, si la reforma de la formación, no solamente en cantidad, sino en composición y en competencias de los recursos humanos, es una parte crítica de esta función de generación de recursos. La segunda es muy similar. Daniel Zámano pregunta, ¿cómo puede el sistema de salud organizar de manera más eficiente la formación de recursos humanos y la provisión de servicios? Bueno, la clave es tener instancias de planeación conjunta. En los años 80, el doctor Soberón también introdujo un mecanismo, una comisión intersecretarial con la Secretaría de Educación para que haya una planeación conjunta. Y la otra es, sí creo que es importante que haya en los esfuerzos de rectoría un mayor control de calidad. Es decir, ha habido un abuso del concepto de autonomía universitaria, donde es muy fácil abrir carreras de medicina o de enfermería, aún cuando ni el perfil es el adecuado del perfil de competencias o cuando eso va a contribuir a engrosar las filas de médicos y enfermeras de otros que están subempleados. Entonces, la planeación conjunta se vuelve muy importante y la regulación de las instituciones educativas, tanto en cantidad como en calidad. Bueno, empezamos hace cuatro días a las diez en punto. Terminemos en punto de casi de las doce del viernes. Quiero hacer tres comentarios que le hice a parte del auditorio. Uno, se van a repartir las constancias por vía electrónica a todos los inscritos formalmente. Este mismo grupo de personas va a recibir un formato de evaluación que les tomará dos o tres minutos llenar. Les agradeceríamos muchísimo que nos enviaran los comentarios. Y tercero, vamos a pasar a la escalera, junto a la escalera cósmica, a tomarnos una foto para las memorias del PASPE. Julio, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.